Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y les traigo hoy un pequeño compras que hice por internet a una nueva página que encontré que se llama Cherry on Toe. Así se llama la página y así es por internet, así está. Esta marca es de saldos, tienen de todo, tienen todas las marcas, todos los sellos, todo, o sea, todas las marcas, pero todo es saldos. Yo me metí a la página de saldos, bueno, a la sección de saldos y de a dólar, y pues dije, bueno, voy a probar a ver qué tal, qué tal es, su rapidez, no sé. Pues en Estados Unidos realmente todo aquí es rápido, si tú pides por internet y eso, pues realmente creo que le dan prioridad. Y pues, este, lo pagaron con Paypack y lamentablemente no hacen envíos fuera de Estados Unidos, así que, pues si tienen algún conocido o alguien que compre por ustedes, pues a lo mejor sí. Pero este, yo compré como 30 dólares, como 30, 35 dólares, más el gasto de envío, que fueron como 4 dólares, como 3,75, una cosa así, pero pues yo lo pedí el domingo por la mañana y me llegó ayer, no, antier, antier, y ayer me llegó el paquetito de Ana, muchas gracias. Pero ahorita les voy a enseñar esto. Bueno, básicamente yo pedí hojas, porque como estoy haciendo los pocas leathers y eso, pues pedí muchas hojas sueltas. Pedí este set de Tim Holtz, son los nuevos colores, es lo que es el de enero, el febrero, marzo y abril. Yo creo que van a sacar sets de 4 para, para este año. Son los mini, yo ya los vi, están bien bonitos, me interesaba este color y este, que son mis preferidos. Pero este, me costó 9 dólares y este era de producto nuevo, o sea que este fue a precio normal, pero pues como yo lo quería y lo andaba buscando en otras tiendas, no lo encontré. Después compré este pack de 6x6 de Boboni, y pues estaba en 2 dólares, 2.50, 2.20, y pues dije, pues lo voy a encargar. Es de hombre o de niño. Entonces pues nunca está de más, porque yo casi no tengo de hombre y pues ahorita que se viene lo del papá, quiero hacerle una tarjeta a mi esposo. Y muy colorida. Después encargué este otro. Y de esta marca también es doble hoja. Igual costó súper barato. Me interesó por eso de la cocina. Tiene algunos recortables. Y viene por los dos lados. Me costó como 2 dólares. Una cosa así, bien, bien súper barata. Ahí te dicen cuántas piezas tienen. O sea que si ya no encuentras, ya no hay más. Y luego encontré este también. Este me costó como 1.99. 9. Y también lo compré. Viene un poquito vintage, un poquito... Vienen 3 hojas de cada una. Entonces pues está... Está muy bonito. No está tan tristón. Y bueno, pasando a las hojas, yo encargué hojas. ¿Por qué? Pues les digo que a mí me gusta poner en los pokers ladders algunos recortitos y eso. Entonces pues ya no sufro tanto. Está normalmente entre 50 centavos, 25 centavos. Hay diferentes precios. Pero yo me fui todo a lo de saldo total y pues encontré eso. Encontré estas camaritas de Polaroid y su y su marquito de esta marca. Y pues por el otro lado no voy a sufrir tanto si lo recorto. Pedí 3. Y luego esta. Que también me gustó. Y por el otro lado tiene así como sandía. Se ven. Esta me encantó. Y de esta encargué 3. Ahí está. Es de esta marca. Tiene de sumer, tiene todo eso, la sandía, el barco, los perritos, el niño. Pues me encantaron mucho y por el otro lado son así. Después encargué esta. ¿Ven? Todas son para recortar. Abajo aquí está de qué colecciones y todo. Y esta es de Boboni también. Están muy bonitos. Yo no había tenido mucho de esta marca. Casi no tengo. Y se me hizo muy bonito. Muy colorido. Está haciendo mucho, mucho calor. Y me gustaron mucho. Por el otro lado pues vienen en amarillo. Luego encargué estas de esta marca. Y vienen así como listas de supermercado. Y de estas se encargué dos. Y por el otro lado tiene chevrones. ¡Ay! Eso. Luego esta que es un estilo un poco marinero. Es de esta marca. viene así todo para recortar. Les digo me gusta porque pues yo no tenía de estas y entonces pues ya puedes hacer una página completa de poker leather. Y por atrás es así. Entonces pues ya no se sufre tanto. O yo ya no sufro tanto. Después esta linda linda de simples stories de camaritas. De estas encargué dos. y viene así por atrás. Realmente me enamoraron mucho las hojas. Están todas bellas, bellas, bellas. Y esta otra de corcholatas o sí, corcholatas yo las conozco. Y pues estas encargué dos. También son de simples stories. ¿Ven? Y por el lado de atrás tiene una madera pinta. Está muy bonito. y luego encargué estas otras de Summertime. ¿Ven? Me encantaron. Happy. Y por el otro lado pues también tiene por si quiero hacer un proyecto de Project Life pues ya aquí tengo para ambos lados. Y esta esta me encantó porque me parece que se la había al canal creo fue de Dulces Crab me parece o el canal de Easy que también compraron algunas hojas de estas recortables pero yo les había visto esta esta de esta van y esta Polaray entonces pues por eso las compré porque están muy muy bonitas y pues vienen de ambos lados pero de estas compré tres y están muy bonitas y también ahí encontré estas de los esto se lo vi creo que acá ay no soy mala para los nombres soy malísima para los nombres esto también se lo vi una chica que recientemente igual fue a la expo en México y también compro de estos y me gustaron y los encontré por suerte y pues los compré muy bonitos y luego compré este este ya lo tengo en una colección de papel pero pues me tuve que gastar esto y lo recuperé aquí compré tres páginas porque están bien bien bonitos y compré tres páginas del otro lado es blanco y este que ya lo usé usé la limonada para mi recetario tenía una limonada ahí y la corté después me gustó también es de simple story esa marca lo malo es que lo saca por los dos lados y pues bueno pero compré muchas así que pues ya no me duelen tanto acá hay otra de supermercado y bueno eso es todo mi mini haul de esta tienda ojalá la puedan visitar hay muchas cosas que me regalaron este me mandaron este de regalo es color amarillo a base de agua y me lo regalaron entonces pues está muy bonito ah pues eso es todo muchas gracias por verme saludos bye bye bye